Tenemos en línea al doctor Marcelo Severio, es psicoterapeuta, investigador, escritor, profesor, universitario, conferencista. Marcelo, qué placer tenerte, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez. ¿Cómo va? Gracias por estar ahí. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo va la vida hoy? Iniciando la semana, ¿no? Difícil, con frío. Con frío en principio. Difícil, difícil. Difícil. Marcelo, te molestamos por este tema que vuelve a ser tema de varios medios. Nos preocupa muchísimo. Es esta desconexión, por llamarlo de alguna manera, que tienen los jóvenes y los grandes también, ¿no? Y la desconexión, si querés, con la realidad y la conexión con el celular, ¿no? Están ahí adentro todo el tiempo, juegan, viven. Nos estamos, no sé, nos estamos convirtiendo en algo que no me gusta, ¿no? ¿Cómo se combate esto? ¿Cómo lo mirás vos? Mirá, hace unos 10 años atrás hicimos con mi equipo de investigación justamente una investigación sobre la adicción al celular, ¿no? que era el uso del smartphone, ¿no? Digo smartphone porque prácticamente las cuestiones de comunicación han pasado a los mensajes de texto. La comunicación, digamos, a la usanza de mi vieja época, de llamar por teléfono, ahora es escribir un mensaje y si querés hablar por teléfono tenés que escribir el mensaje primero. Tienes que preguntar, te puedo llamar, claro. Sí, resulta invasivo. Y, por supuesto, el uso de las redes sociales, el Instagram, el Twitter, el TikTok, el Facebook que ha ya quedado antiguo. Y todo el resto de funciones y de aplicaciones que tiene el celular que va más allá de la comunicación en el sentido de querer ligar con el otro por una cuestión determinada. Llegamos a preguntar si cuando se daba la orden en el cine, si apagaba el celular, por ejemplo, o en el teatro, si apagaba el celular, la gente no apaga el celular. Casi en un 90% de las personas lo silencian, no apagan el celular. Y, además, si antes las personas iban al baño y por ahí leían el diario, leían un libro o no, ahora se llevan el celular, indefectiblemente. Entonces, esto realmente es como una gran enfermedad que va siendo metástasis en muchas áreas de la vida. Mirá, ayer, por ejemplo, te cuento un detalle, pero me asombró tanto. Fui a ver una obra de teatro. Viste que te dicen en el teatro, apaguen el celular, por favor, apaguen el celular. Hay cinco o seis personas con láseres verdes y te van marcando en el medio de la obra, apaguen el celular y hasta que viene alguien al lado, señor, apague el celular, señor. Y siguen y siguen. Es horrible, pero es como que, como vos decís, es una adicción, no la podés dejar. O sea, por más que te digan acá, no graves, no lo usen, lo usan igual. Es increíble. Sí, sí. Y esto ha generado niveles de adicción muy importantes. Fíjate que hay algunos fenómenos que son, hay un fenómeno como el FOMO, el Fear of Missing Out, que es el miedo a no estar donde todo el resto está. Mirá, claro. El Fear of Missing Out, el FOMO, que se le dice, la sigla es FOMO, es ese temor que tienen muchos, fundamentalmente los adolescentes, en donde, para hacerte más gráfico, serles más gráfico, estoy en la fiesta de cumpleaños de 80 de mi abuelita y resulta que me aparece en el Instagram, están todos mis amigos sacándose una selfie, tomándose una birra en el medio de la discoteca. Y yo acá con mi abuelita estoy perdiéndome algo. Pero no es solo por la fiesta de la abuelita, sino porque por ahí estoy en otra fiesta y no estoy con ese grupo de amigos. Hasta que no exista la teletransplantación, esto no va a tener solución. Pero es un fenómeno que angustia que los adolescentes se sienten excluidos, desvalorizados, no tomados en cuenta, no se integran. Bueno, ese es uno de los, digamos, de las patologías que se han instaurado con respecto a la adicción al celular. También los juegos en línea, los juegos en línea que hacen mella en los adolescentes, juegan, hacen, están estimulando y recreando la ludopatía temprana en los juegos de línea. Quiere decir que no están los juegos de línea únicamente porque yo compito con algún compañero y me quedo hasta altas horas de la noche, sino también tengo esta adicción, pero porque aparece la puesta de por medio. Soy claro con esto, es un componente que hacía unos años no estaba visto. En este momento sí aparecía el juego, la competencia en la casa, después esto apareció cada uno en su casa y el juego, y ahora aparece el componente del dinero. Otro de los elementos importantísimos que ya se recrean con los juegos, desde la PlayStation hasta los nuevos juegos virtuales, que cada vez tienen visos cada vez más realistas, porque tienen unas imágenes que asemejan al ser humano de una manera que se ha evitado totalmente el pixelado antiguo, y ahora tienen las imágenes mucho realismo. La competencia, hay un detalle, me voy a meter un poco con neurotransmisores, pero de una manera muy simple, el ejercicio de lo que nosotros llamamos el eje hipotalámico hipoficiario sublarenal, que es el que escupe cortisol y adrenalina en sangre. Los juegos son absolutamente adrenalínicos, y los ludópatas adultos que van a jugar, tienen justamente una adicción bioquímica a la adrenalina. ¿Vieron? Cuando se hacen las apuestas, ese sufrimiento, esa tensión, es claramente una adicción a la adrenalina. Entonces cuando aparece el bajón de la adrenalina, ahí surge inmediatamente, más allá de todos los factores ecoambientales, contextuales, familiares, etcétera, etcétera, que ya se empiezan a sistematizar, pero aparece esta cuestión bioquímica. Ahora, doctor Sebril, ¿cómo le va? Raúl López, que es un placer. Muy tarde. Uno empieza a tomar cuenta de lo que plantea, y está claro que el acceso temprano a los celulares seguramente tiene mucho que ver, desde ya la proliferación de estas billeteras virtuales, que cualquiera pueda formar parte, también seguramente tiene que ver, pero digo, empieza a sumar cosas, empieza a sumar tiempo, y uno tiene la sensación de que en principio pareciera una batalla perdida, porque esto avanza de una manera vertiginosa, y la necesidad que se crea en el usuario de que todo sea más real, de vivir mucho más en ese mundo paralelo y de formar parte, se hace cada vez más fuerte también. Digo, ¿hay solución? Yo creo que no. Y si no la hubiera, ¿es posible que es una forma de menguar, de aminorar un poco lo que sucede en la cabeza de los adolescentes? Es una pregunta, es la pregunta del millón. Pero... Apostemos a ver que a quién... Pero sí, a ver, me parece interesantísimo lo que está preguntando Raúl, en principio, el paso de la tecnología es inexorable. Claro. Nosotros, cuando empezaron a emerger los celulares, había gente de mi generación que decía, ¿para qué yo quiero el celular? Si yo toda mi vida estuve con el teléfono en mi casa, si me quieren ubicar, que me ubiquen a la noche. Hoy son los que no se despegan del celular en absoluto, porque el paso del tiempo y las necesidades y la inmediatez ha generado de que si uno no usa el celular en todas las funciones o medianamente en el 50% de las funciones, quede excluido de lo social, porque es un factor social importantísimo. En segundo lugar, digamos que es inexorable el avance de la tecnología, porque recuerden, ustedes son más jóvenes que yo, pero recuerden... No, gracias, pero no... No crean, no crean, doctor. Piensen bien, los nativos tecnológicos no tienen el mismo cerebro que nosotros, que no somos nativos tecnológicos. Tienen otro cerebro. Esto es muy importante. No porque tenga morfológicamente otro cerebro, pero sí la actuación, digamos, de zonas que se activan más que las que activábamos nosotros en una época. Entonces, ¿qué sucede? Es inexorable porque la tecnología, uno convive con la tecnología y cada vez más convive la tecnología. Y entonces, el paso, el avance tecnológico es inexorable. El tema es cómo lo podemos regular. Muchos padres, y esto es un fenómeno que sucedía antes también, le daban el celular a los hijos para que los hijos dejen de... Porque estaban muy ocupados en el trabajo o ocupados en otras cosas. Y entonces, antes era la televisión, el chupete electrónico. Hoy es el celular. Hoy un chico, un niño de un año, maneja el touchscreen mejor que nosotros. Es algo realmente asombroso. Pero lo único que nosotros podemos hacer, Raúl, es regular, prestar atención a esto y poner marcos de regulación. No sacar del celular o no darle celular. porque uno de los grandes temas y fue hasta... Hace poco fue noticia que un colegio les sacaba el celular a la entrada. Y a mí me preguntaron en un programa si yo apoyaba esto. Yo les dije que sí. Por supuesto. Porque el celular es un factor distractor. No solo distractor, sino también en los recreos impide... Los chicos están ensimismados con el celular y no hacen intercambio social. Y es muy importante el intercambio social como también que no se distraigan en la clase porque son factores distractivos que dispersan la atención y después aparecen los trastornos de déficit de atención estimulados o engastrados en el uso abusivo del celular. Marcelo, es un tema interesantísimo que da mucha tela para cortar. A mí me motiva bastante este tema. Conocer, buscar herramientas, tratar de salir un poquito de esta historia. Te agradecemos muchísimo que te tenemos en cuenta, por favor, porque quiero seguir charlando de este tema. ¿Puede ser? como siempre, por favor, un gusto colaborar con ustedes. Gracias, Marcelo. Que tengan buena semana. Abrazo adelante, doctor. Abrazo adelante. Ahí lo teníamos entonces al querido doctor Marcelo Severio, psicoterapeuta, investigador, escritor, profesor universitario y conferencista. Gracias.